La presidenta del DIF Salamanca, Eugenia Leonor Martínez, dio a conocer la manera en la que los salmantinos, principalmente los que viven en situación vulnerable, pueden acercarse a la institución a fin de recibir diversos tipos de apoyos. Mira, cuando notamos que la situación es de urgencia, les pido que pasen atención ciudadana para que el apoyo salga de manera inmediata de allá. Por ejemplo, si una familia acaba de perder al papá, están en todo el proceso de que la mamá no estaba trabajando porque cuidaba a los niños en lo que encuentra trabajo, Mario se les da el apoyo desde aquí de DIF con toda la parte del duelo, con toda la parte que tiene que ver con psicología, pero pues ahí Mario me dice, sabes que Eugenia, pasa esta situación y la señora pues no se va a quedar una semana sin comer, a lo mejor en lo que nosotros sacamos los apoyos de aquí del DIF. Entonces pedimos el apoyo para esta familia a través de atención ciudadana y así hemos trabajado en equipo. Tal como subrayó la licenciada Eugenia, cuando se trata de una situación urgente, se atiende de forma inmediata, mientras que cuando se trata de alguna despensa o algo que permita sumar más personas que serán beneficiados, se debe acudir a asistencia social y hacer la solicitud para iniciar con el proceso. Y una vez que se junten varias personas, es cuando se hace entrega de, por ejemplo, despensas, cobijas, sillas de ruedas, bastones y más. Cuando vemos que es de urgencia, pues se les da el apoyo por el otro lado y cuando vemos que es una familia que sí está en situación vulnerable, pero que de alguna manera pues tiene trabajo, se está manteniendo, podemos esperar un poquito más y la verdad es que la contadora hace muy buen trabajo y ella trata de que de manera rápida salgan los apoyos. Para poder realizar la solicitud de alguno de los apoyos que ofrece DIF, se solicita comprobante de domicilio, INE y posteriormente se realiza un estudio socioeconómico para que los beneficiarios siempre sean personas de escasos recursos o bien adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Además de que se lleva un control para que no se dupliquen apoyos, a menos que así lo requiera el caso en particular. Vienen, este, vienen aquí al DIF, está luego, luego la primer puertita de asistencia social, dicen, sabes que yo requiero un apoyo de despensa porque no tengo trabajo o porque lo que ustedes quieran, este, y generalmente pues se le pide su comprobante de domicilio, una copia del INE y se hace una visita a través de una trabajadora social para ver que realmente estas personas están en condiciones vulnerables para poderles entregar el apoyo. Y, este, bueno, cuando vemos que son personas adultas, pues ya es como muy evidente que sí lo necesitan, este, adultos mayores. Mario también nos pasa una lista, sabes que esta señora ya la dejaron sola los hijos o hay muchas historias. Este, Mario también nos apoya. Este, y así va es para todo, o sea, para la silla de ruedas, para lo del bastón, etcétera, etcétera. También hay personas que ya se saben el caminito y ya saben cómo pedir los apoyos en todas partes y también eso lo detectamos, ¿no? Que no se le puede estar dando el apoyo a la misma persona siempre. A menos, por ejemplo, que sean, este, de canace, perdón, que sean de canace, que, este, que estén inscritas en algún, en algún, en algo con este Mario. Por ejemplo, los niños de la calle, ellos sí. Para mayores informes, se puede acudir a Irapuato sin número en Colonia Guanajuato o comunicarse al teléfono 464-648-3190. Se los repito, 464-648-3190 y poder tener acceso a programas y beneficios que contribuyen a una mejor calidad de vida de aquellos que más lo necesitan. Agradeciendo atención y difusión para el Salmantino y la Neta del Bajío, Jazz Arciga Martínez. ¡Gracias!